¿Cómo están las actividades de los candidatos en la Ciudad de México? Ayer se llevó a cabo el foro propuestas para la Ciudad de México en la UAM de Coajimalpa, donde estuvieron presentes todos los candidatos a jefe de gobierno. En el evento, Miquel Arriola, candidato del PRI, invitó a los jóvenes a ser parte de su gobierno y aseguró que en caso de ganar las elecciones, cedería terrenos a instituciones públicas que tengan las necesidades de ampliar sus instalaciones para dar mayor cabida a miles de estudiantes que cada año quedan fuera, lo cual, dijo, impacta negativamente en el núcleo familiar y en la sociedad. En su intervención, Alejandra Barrales, de la coalición por la Ciudad de México al Frente, dijo que el frente que la respalda es un paso a una nueva forma de hacer política, la cual ha dado recursos y resultados en otras partes del mundo. Anunció que uno de sus planes es hacer política a largo plazo con un plan maestro de ciudad a 25 o 30 años. Y por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que de llegar a la jefatura de gobierno, una de sus primeras tareas será la de atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, ya que aseguró no existe un programa de reconstrucción en la Ciudad de México a nueve meses de aquella tragedia. Asimismo, se comprometió a abrir más espacios en las universidades. Y los otros candidatos también expusieron sus principales propuestas durante el foro en la Guamcoajimalpa. Mariana Boy, del Partido Verde, propuso la instalación de puestos de control para detectar armas de fuego. Purificación Carpinteiro, del Nueva Alianza, destacó que no perseguirá ni castigará el consumo de marihuana, mientras que Marco Rascón, del Partido Humanista, consideró que se requieren de acuerdos no solo con las fuerzas políticas, sino con las organizaciones y la sociedad. Y la independiente Lorena Osornio dijo que impulsará la capacitación continua e inhabilitará a funcionarios corruptos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.